¿Puedo trabajar en animación? ¡Se nos ve el plumífero! Buenos días, señor Box. ¿Puedo hacer voz? ¡Es el doblaje! ¡Escucha! ¿Guardia? Eso es todo, eso es todo, amigo. ¡No soportarías la verdad! Escóltelo a la salida. Pero es el Pato Lucas. ¡Exacto! Somos dueños del nombre. ¿Ah, sí? Pues no pueden evitar que me llame a mí mismo. ¡Lup, blup, blup! ¡Qué curioso! ¿Despidió al Pato Lucas? No, no fui yo. Bueno, sí, fueron ellos. Es que... Usted solo seguía órdenes. Ni siquiera me conoces. Usted es Kate Hatton, vicepresidenta de comedia. Dice que tiene un Alfa Romeo modelo 88 color rojo. Buen motor, algo descuidado. Y lo sé porque hace una semana casi me atropella. Pero bueno, volviendo a lo del Pato, ¿quiere que me deshaga de él? ¡Cuac, cuac, cuac! Ah, sí, sí, claro. Deshazte del Pato. No puedo. ¿Por qué no? No está. Pues, ¿qué estás esperando? ¡Ve a buscarlo!